Ante la denuncia de la comunidad del barrio Las Camelias por el estado de la vía, la secretaria de Infraestructura Distrital, Rosalía Solórzano, aseguró que uno de los compromisos que se tienen es recuperar la malla vial en Barranca Bermeja. Hicimos un ejercicio muy arduo con la comunidad y con los concejales. Los concejales han venido insistiendo muchísimo que tenemos como gobierno invertir en esa recuperación de malla vial, en esa construcción, en esa rehabilitación, en ese mejoramiento. De esos acuerdos que nosotros hicimos, de esas peticiones de nuestras comunidades y del Honorable Consejo que nos lo exigió el año pasado, cuando nos aprobó esa inversión para este año de poder invertir esos recursos en malla vial, nosotros identificamos muchos sectores que inclusive este año empezamos a recuperar. Dentro de la agenda de la Secretaría de Infraestructura está el identificar cuáles son los corredores viales que necesitan ser intervenidos. Por eso, la titular de esta dependencia se comprometió a llegar al sitio para realizar un estudio al terreno y determinar si puede ser intervenida o no. Un sector que no esté incluido en esa inversión de 24 mil millones de pesos es o porque no tiene acueducto o no tiene alcantarillado o no está, por ejemplo, el sector de una forma legalizada. Esas serían las únicas condiciones por las que nosotros entremos en estos momentos a las inversiones que van a comenzar más o menos entre octubre y noviembre de este año. Pero nos comprometemos a realizar la visita y con esas zonas que desafortunadamente por alguna situación no tienen el alcantarillado o ya es necesario porque otras situaciones que lleva el alcantarillado 40 años, 50 años y es necesario reponerlo, también nos prohíbe la ley de invertir recursos públicos allí. Tenemos una opción de mantenimiento para evitar un tema de transitabilidad, de accidentalidad, en donde es un mantenimiento que puede durar aproximadamente entre dos años y tres años, que es algo que se hace precisamente mientras se puede consolidar la estructura de un pavimento que ya tiene su base, su base, su estructura como tal, ya sea asfalto concreto rígido. Son alrededor de 24 mil millones de pesos los recursos destinados para realizar las intervenciones viales requeridas en Barranca Bermeja. Son alrededor de 24 mil millones de pesos.